suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona otro grande aprieta por ronald araújo vamos a por ello pues bien el marx este united aprieta por ronald araújo el central uruguayo ronald araújo de 24 años sigue acaparando el interés del bayern munich y considera a azul grana con un defensa ideal para su plantilla pero hay otros clubes importantes en europa que también han preguntado por su situación de futuro además del bayern el otro equipo que estaría más interesado en el hipotético fichaje de ronald araújo es nada más y nada menos que el manchester united que está buscando soluciones para solventar los problemas defensivos que lo han acompañado a lo largo de la temporada en este mercado invernal esto es lo que ha dicho ronald araújo en la rueda de presa previa al partido al final de la supercopa de españa contra real madrid sobre su futuro muy importante vamos a escucharlo qué tal ronald aquí en medio carlos moffren directo para el pitch de gigantes te preguntaban anteriormente sobre tu futuro que se especula mucho esta semana sobre el bayern y llegaste a hablar con el club alemán y te comentaron el proyecto o alguna llamada para comentarte el plan gracias bueno no son siempre son siempre rumores que siempre salen o como te digo en todos los mercados de pase siempre se habla algo en el verano pero lo estoy centrado acá estoy centrado en el barça como te digo siempre siempre lo demuestro cada vez que me pongo esta camiseta y siempre voy a dar el 100% pero centrado acá la radio nacional buenas tardes ronald aquí se está especulando mucho estos últimos días con el tema de tu futuro y me gustaría saber por qué el barcelonista está preocupado si con tu tiempo o si hay alguna opción teniendo como tienes contacto de que en verano te puedas ir del barça gracias bueno siempre todos los mercados se hablan de transferencias pero estoy muy centrado acá en el club muy contento de estar en este club y enfocado en eso en dar lo máximo y siempre que me toca vestir esta camiseta dar lo máximo siempre es que no zanja nada así como habéis escuchado ahora un con no aclara absolutamente nada bueno estoy pensando del barça ahora estoy pensando en el partido siempre hay rumores no pienso en eso vamos a ver un jugador que se quiere quedar no marea la perdiz como está haciendo araujo que me voy a quedar en el barça voy a cumplir mi contacto en el barça y quiero renovar por el barça y quiero terminar mi carrera del barça este es el jugador que quiere seguir en el barça es más fuentes muy importantes y cercanas al club aseguran que araujo ya tiene dudas de seguir en el barça en el barça la próxima temporada y sigue hubo llamada de túgel y habló con túgel y le explicó el proyecto del bayer y al parecer le ha gustado bastante aparte del salario prácticamente va a cobrar el doble de lo que está cobrando actualmente en el barcelona os digo una cosa yo lo tengo clarísimo nosotros no vamos a obligar a araujo que se quede en el barcelona la fuerza como dijo johan cruyff que en paz descansen quien tiene dudas de seguir en el barcelona no nos vale no nos vale ese jugador si araujo del verano se quiere ir al bayer pues buena suerte pero que dejen más de 100 millones los alemanes menos de 100 millones menos de 100 kilos araujo no sale del barça ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona cumbre entre xavi y la plantilla esto es lo que pasó según un medio culé en esa cumbre de hoy martes vamos a por ello pues bien larga cumbre entre xavi y la plantilla para sacar conclusiones técnicos jugadores chalaron durante un buen rato para analizar el delicado momento la conclusión es clara del primero al último deben elevar sus prestaciones para aspirar a títulos de verdad es que estoy flipando estoy flipando la plantilla de fútbol club barcelona y el cuerpo técnico se reunieron durante un buen rato este martes antes del inicio de una sesión que sirvió para empezar a pensar en el choque del jueves de la copa de rey frente a unionistas a decir verdad el mood de muchos todavía coleaba buena parte del bajón que supuso el perder la final de la supercopa de españa ante el eterno rival real madrid por cuatro goles a uno es una larga y sincera conversación las partes pusieron encima de la mesa algunos de los problemas que impiden al equipo avanzar a diferencia de otras veces en las que el discurso giraba más hacia la idea de insistir de insistir y seguir trabajando este martes se puso el foco en que para competir contra los grandes y aspirar a títulos hace falta más más y mejor tanto términos de actitud como en términos de aptitud y eso incluye claro también autocrítica por parte del cuerpo técnico que asume su parte aunque la plantilla está tocada anímicamente el técnico considera que urge pasar página lo antes posible el tramo más importante de la temporada ni siquiera ha comenzado y eso significa que aún hay opciones de revirtir la situación para convertir la campaña en un curso exitoso fuentes del vestuario también admiten además ser conscientes de que esto tienen que sacarlo adelante ellos solos no desde la connotación negativa de falta de apoyo por parte del club sino por el hecho de que a fin de cuentas lo único que vale es lo que ocurre durante los 90 minutos en el rectángulo de juego por lo que es necesario un paso adelante de los jugadores es que estoy alucinando de verdad cuántas cumbres ha hecho xavi esta temporada 4 5 6 7 quizás han solucionado algo las cumbres de xavi y seguimos en el mismo problema qué cojones va a solucionar la cumbre si el técnico se empeña a repetir el mismo error una y otra vez que es poner la defensa adelantada no lo siguiente en el área rival y contra quién contra los equipos poderosos de europa siempre el mismo error se empeña a repetir una y otra vez la misma cagada adelantar la defensa y jugar al suicidio y luego el tema físico de pena el preparador físico de barcelona su trabajo con la plantilla es de pena aparte de lesiones que no cesan los jugadores están fundidos no pueden ni correr que en inicio sacaba 100 metros a cualquier jugador de barcelona no lo cogía ni a la aguja el estado físico lamentable de la plantilla que por cierto el preparado físico de xavi antes de fichar por el barça o antes de traerlo xavi al barça mejor dicho estaba trabajando en un equipo de segunda división ahí lo dejo ya seamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi ya está prácticamente sentenciado y que va a ser destituido en los próximos días la misma fuente afirma que el barça pondrá en marcha su plan que va a ser lo siguiente apostar por rafa márquez el entrenador mexicano del filial hasta final de temporada y luego cerrar la vuelta de pep guardiola el próximo verano recordemos que pep guardiola ha dicho varias veces en muchas ruedas de prensa que si el barça le llama algún día romperá su contrato con el city y volverá a su casa esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre y forza pep guardiola y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos